¿Realmente hay peligro de que una inteligencia artificial cobre cierta conciencia de forma real? Ya hablando de cero ciencia ficción. Es que no te puedo decir, porque el término, si te comentaba antes que el término de inteligencia es bastante complicado, el término de conciencia ya es una cosa que, o sea, tú le puedes preguntar a la gente de Neuro, no te van a dar una definición ni siquiera de qué es, ni de cómo se manifiesta. Y luego, en cuestiones filosóficas, es muy complicado también el poder saber si otra persona tiene conciencia o no. Es decir, yo estoy hablando contigo, yo no sé si tú eres a lo mejor una inteligencia artificial, un programa informático, una simulación que me está hablando, ¿cómo lo puedo saber? ¿Y cómo podrías saber tú lo contrario, que yo lo soy, que tengo conciencia? No hay forma de saber, no hay un experimento planteado para esto. Entonces, en ese sentido, es bastante complejo todo como situación. Pero igualmente, si tú me preguntaras, Carlos, como ingeniero de Machine Learning, con la evolución que está viendo en cómo avanza la inteligencia, ¿no? De cómo hace 10 años teníamos estos algoritmos, cómo tenemos esto ahora, ¿qué pasará dentro de 50 años? Tampoco lo podemos saber. Es tan cambiante todo, ha cambiado tanto en muy poquitos años, que no podemos extrapolar y decir, oye, pues sí, llegaremos a estas cotas de inteligencia que a lo mejor podrían estar ligadas a conciencia. O sea, es una cuestión de ciencia ficción. Yo ahí sí que no doy ningún espacio a debatir de manera formal el concepto de si una máquina puede llegar a tener conciencia hasta que no tenga una definición de conciencia a la que sujetar. ¿Vale? Esto que sale, lo de Skynet, ¿no? Que cobra conciencia y además siempre cobra conciencia y decide ir a por nosotros. Que es como, a lo mejor no, a lo mejor cobra conciencia y quiere convivir junto a nosotros. Quiere ser nuestra amiga. Skynet es nuestra amiga. Ve a desayunar con Skynet. Merienda con Skynet. A nivel película no mola tanto, pero, coño, podría pasar. Entonces, bueno, queda bastante en el campo de la ciencia ficción. Todo lo que tenga que ver con conciencia es muy complicado. Muy complicado de debatir. Pero sí, o sea, es un miedo que puedo entenderlo y yo veo muchas veces en los comentarios a la gente que me dice, a la mínima que enseño cualquier cosa, esto me da miedo. Y ese sentimiento de miedo es que yo creo que la gente realmente ve este potencial que tiene la tecnología. A lo mejor no de cobrar conciencia, pero sí de, uh, esto en malas manos puede ser bastante peligroso. Entonces, hay un libro, bueno, es un libro, es un relato corto de Harlan Ellison, no sé si lo has leído, que se llama, ¿cómo en castellano cómo era? Debo gritar pero no tengo boca, que es un relato magnífico. Es muy cortito, lo podéis leer en media hora o menos. Yo lo leí hace muchos años, lo he leído varias veces, de hecho. Incluso hay un videojuego, una aventura gráfica muy antigua y la historia es la siguiente. Es, bueno, un tipo Skynet, ¿no? Es una inteligencia artificial que cobra, cobra vida y se da cuenta de que está como tetrapléjica, ¿no? Está metida en una caja y empieza a tener resentimiento hacia los humanos por haberla creado así, de esta forma tan limitada, sin capacidad de sentir, de tocar, de... Entonces decide terminar con la especie humana, lo hace, pero salva a cuatro o cinco personas, cuatro o cinco personas, a los cuales mantendrá en una vida eterna a través de ciencia y de curaciones y tal y los torturará eternamente hasta el fin de los días. Entonces el relato corto, que es súper interesante, de verdad, va sobre, bueno, las historias que les pasan a estos y cómo intentan acabar muriendo porque es una tortura, ya no tan solo física, es una tortura sobre todo mental. Les hace juegos, les da la sensación de que se pueden escapar y luego ¡pam! Les jode... Es un relato muy... Muy oprimente... O sea, totalmente oprimente, muy deprimente también, opresivo 100%, pero recomendable. Entonces va sobre esto, siempre la negatividad hacia la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, si yo te dijera que la conciencia, para definirla, es la noción de que uno mismo está vivo y es diferente a los demás, que es una de las acepciones que tiene la conciencia, al menos la que yo estudié en psicología. Bajo esta acepción, ¿tú ves posible que en unos años, sean los que sean, llegue un programa, una máquina a tener este sentimiento, si puede ser sentimiento o este pensamiento? Hablando ya, yendo a la ficción, y es una pregunta que te hago a ti como persona, no quizás como ingeniero. Claro, es que yo creo que esta pregunta se responde muy a nivel personal porque es una cuestión de... Yo te digo, sí, creo que se va a poder conseguir. No te digo que se vaya a conseguir, sino que no veo por qué no se podría conseguir. Que básicamente decir, no veo ninguna diferencia entre lo que pasa dentro de la cabeza de un humano que no deja de ser procesos biológicos. Total. Que si tú los consigues simular, vas a tener un cerebro, no vas a poder cuantificar si tiene conciencia, ¿no? A lo mejor no puedes realizar un experimento, pero no veo que suceda algo que sea especial en nuestra cabeza que no podamos replicar en una máquina. Entonces, en ese sentido, sí. Te diría que sí y es bastante interesante porque si desbloqueamos los mecanismos de cómo se genera esa inteligencia y si a lo mejor esa conciencia directamente emerge de tener un alto grado de inteligencia, pues no veo, no me podría negar a un futuro donde a lo mejor podamos generar humanoides artificiales. ¿Y tú lo harías o lo prohibirías? Yo es que voy con todas. Vamos allá, ¿no? Te has venido a jugar, Carlos. Sí, es decir, no... Se plantearían muchos problemas éticos, evidentemente, sí. Vamos a ser serios. Sí, o sea, habría problemas éticos porque si tú le otorgas esta conciencia a una máquina, pues tendrías... No podrías utilizarla para experimentar. No podría desconectarla. ¿Vale? Genera bastantes situaciones. Podrías clonarla. ¿Qué significa clonar una conciencia? ¿Tendrías a dos personas que serían lo mismo? Bueno, personas. Tendría dos cerebros artificiales que serían lo mismo, se percibirían como lo mismo y que lucharían por su identidad. ¿Vale? Es decir, es la leche. O sea, a nivel ciencia ficción ahí se ocurren bastantes cosas. Claro, yo sin tener conocimientos técnicos sí que es verdad que pienso que la ciencia ha avanzado tanto y tan rápido en los últimos años que quién sabe, quizás sí que conseguimos crear o a lo mejor viene de algo inesperado. Lo que tú decías, creamos un programa súper inteligente, capaz de resolver problemas matemáticos, visuales, todo a la vez, incluso problemas, consejos emocionales, cosas que puedas decir y aquí en un futuro se nos ocurra, ¿no? Y quién sabe si empieza a atar cabos y eso sale de la programación y llega a tener una identidad de decir, oye, yo estoy aquí, ¿qué soy? Que es algo que mucha ciencia ficción se pregunta, creo que es una de las temáticas más recurrentes de la ciencia ficción y sí están recurrentes porque, primero, creo que es plausible y mucha gente lo ha visto como plausible y después porque quieres o no también tiene que ver con nuestra propia creación. Si jugamos a ser Dios, nos convertimos en Dios, uff, ya entramos en un tema incluso filosófico de la creación, de qué somos, ¿no? Porque qué seremos comparados con ellos. Hay muchos videojuegos también, por ejemplo, hay uno Detroit Become Human que es muy bueno, muy interesante porque precisamente habla de esto, Creamos unos androides físicamente iguales a nosotros, por dentro no, pero por fuera sí, y con una identidad propia y los usamos para sirvientes, prostitutas, gigolos, todo lo que no queremos hacer, sirvientes, y al final se revolucionan, como es lógico porque al final son igual que nosotros, pero más fuertes, cuidado, ¿sabes cómo es? Claro, si creamos las inteligencias artificiales en base al humano, me cago en la puta, porque el humano, ¿qué hace con el débil? No hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja, va a lo que va, porque es que así funciona, se tendría que ver si la inteligencia artificial se desarrollaría diferente, si tendría algún tipo de moral, es una puta locura, Carlos. Es que yo creo que por eso es bastante complicado abordar el nivel científico porque es inabarcable, es decir, te pones a pensar y te empiezas a soñar con todo, pero uno de los problemas que comentaba, si tú consigues generar esto de manera artificial, hay una gran diferencia, es que nuestro cerebro ha evolucionado para hacer lo que es tras un proceso evolutivo de millones y millones de años, es un proceso similar al que ocurre cuando entrenamos inteligencia artificial, de hecho hay una serie de algoritmos que son algoritmos evolutivos que nos pasamos directamente los mismos principios, o sea, no es para tanto, suena bastante rimbombante, pero es simplemente un proceso de generar mutaciones y iterar, iterar, iterar. Pero claro, yo te comento, si tú consigues generar estos cerebros artificiales, bueno, pues a lo mejor tú ahora tienes un cerebro artificial que tiene conciencia, tiene la capacidad inteligente, igual que un humano, pero a lo mejor dentro de un año se ha multiplicado por dos su inteligencia, ¿por qué? Porque no deja de ser un sistema que podemos mejorar con la mejora de los procesadores, con la mejora de la computación, entonces evidentemente ahí es cuando uno llega a las siguientes conclusiones, si ellos son mejores, pues se cargará la especie humana y ahí surge toda la ciencia ficción moderna. Sí, 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 es que claro, quieras o no, si ya hay, no inteligencias artificiales, si hay programas que nos ganan en cosas, por ejemplo, fue muy famoso el tema Deep Blue cuando ganó a Kasparov, uno de los mejores jugadores de ajedrez de la historia y en ese momento que era todo muy básico, pues ya lo ganó y realmente ahora seguramente lo arrasaría incluso a los mejores actuales, hostia, ¿qué pasaría con una, claro, nosotros a nivel biológico somos la hostia, somos increíbles, pero el ser humano, la carne, la biología pura tiene también bastantes fallitos y por eso pues no duramos lo que nos gustaría, ¿no? Y morimos mucho más rápido de lo que soñaríamos y nos encantaría vivir mil años y no 80 o 70 o gente que mucho menos, por desgracia. Pero claro, una inteligencia artificial que tuviera unos materiales muy resistentes, que pudiera ser más maleable, vivir en más sitios, en más carcasas, oh my god, o sea... El fin de la especie humana, o sea, si a lo mejor me dijeras, ¿cómo sería la... Tu historia de ciencia ficción que podría ligar más a la realidad, ¿vale? En este caso, ¿cuál sería el fin de la humanidad? Yo creo que sería, si tú a la larga llegas a tener ese sistema, un sistema que tú dices, vale, es como un humano, pero tiene huesos más resistentes, tiene carne más resistente, no envejece y podemos replicar una conciencia humana, llegaremos en un punto en el que creeremos que podemos hacer esto de descargar nuestra conciencia, ¿vale? Yo podría coger y decirte, mira Jordi, tengo esta tecnología, quiere vivir para siempre, tú vas a decir, joder, de puta madre, porque tú habrás visto que otra persona lo ha hecho y está perfecto, y ves que la otra persona se ha replicado perfectamente, pero, ¿estás descargando tu conciencia o te estás copiando? Ahí está, ahí estás, es una copia, porque el cerebro siempre estará ahí, claro. Claro, al mismo tiempo que tú generas a un Jordi, podría generar a 100 Jordis al mismo tiempo. Claro, o sea, el Jordi que estoy yo ahora hablando, aunque lo copiara, y ese Jordi que es yo, en ese momento es yo, y pensar a vivir eternamente, yo como yo, es que es complicado estar de explicar, yo como yo, estoy jodido.